El pesado ¡Ay, si yo subía cada rato, no más con doscientos kilos! ¡Ay, nunca fue nuestro romance, ni lindo ni sincero! ¡Ay, allá le nació el amor al saber de mi dinero! Me dijo que yo era un cuero ¡Ay, yo pensaba en invitarle unas buenas vacaciones! ¡Ay, me explicó que lo de cuero fue por grueso y mantecoso! ¡Y para hacer chicharrones! ¡Chicharrones! ¡Ay, una vez que anda aburgido, me dijo la muy canalla! ¡Ay, tienes que bajar los kilos si quieres comer papaya! ¡Así era la muy gandalla! ¡Ay, pero no me sorprendió! ¡Y que le contesto luego, luego! ¡Ay, qué está diciendo, criatura! ¡Ya me la pusiste dura, ya me la pusiste dura! ¡Y adelgazar yo no puedo! ¡Ay, no me lo asco! ¡Ay, no más para demostrarle cómo y cuánto la quería! Ay, la he invitado a los mariscos Pa' cargar las baterías Y cumplir todos los días Ay, un día que me enfadé Y me dice así gritando Ay, ya bájate del guayabo Porque ya me duele el rabo Y hasta más me estás ahogando Ay, que me lo juique la coro Y me dijo adiós cristiano Ay, tendrás que hacerte justicia Ahora por tu propia mano Nuestro amor ha sido en vano Ay, que abandono yo por gacho Por gordo, caliente y terco Ay, el destino así lo quiso Por un cacho de chorizo Yo no calmo todo el cuerpo Ay, ya con esta me despido Y oye el mensaje que tengo Ay, no es que sea yo represivo Pero sí soy vengativo Me hacen una Y yo me vengo Ay, no es que sea yo No es que sea yo No es que sea yo